¿Qué es el colectivo? El colectivo es un colectivo que no es solo de la red agroecología, sino que refleja una alianza de la red agroecología con Comisión Nacional de Fomento Rural, realizada o desarrollada en tres predios, uno en la cuenca de Santa Lucía, otro en la cuenca de la Laguna del Siglo y el Nuestro, en la zona rural de Montevideo. Tres predios en los cuales se está instalando o se instaló un sistema de pastoreo racional para el manejo agroecológico de ovinos en la región metropolitana. Cosa importante a destacar porque no es la clásica producción ovina que ha conocido el país. Es justamente uno de los virtudes y fortalezas mayores de este proyecto desarrollado, que es continuación o refleja un movimiento real de productores y técnicos. O sea, refleja una situación que son cosas muy importantes porque cuando surgen desde ese lugar y desde abajo, tienen mucha más garantía de éxito en la medida que es una realidad sentida en particular por los productores. Y esa realidad, de alguna manera, fue lo que ya se relató en varias ponencias acá. Una práctica, la producción o agricultura familiar como una de las especies en vías de extinción. Este proyecto refleja la resistencia que han desarrollado una cantidad de agricultores familiares en todo el país y que lo hacen hoy y acá en la cercanía para mantenerse en una actividad productiva en la que está toda su vida y su interés implicado. Ese es un fenómeno que es indiscutible porque hay censos de todo tipo que lo manifiestan, pero se ha acentuado particularmente en los últimos años. Y en esa resistencia y ganas de perdurar y mantenerse, surge la necesidad de muchas familias de buscar alternativas para poder procesar esto. Este proyecto surge sobre todo de reuniones entre agricultores ecológicos del regional Toronjil de la Red de Agroecología y productores familiares de la sociedad de fomento rural Piedra del Toro. En la zona de la Laguna del Cisne, durante muchos años, de 2010 en adelante, se desarrollaron varios conflictos ambientales. En particular, toda la movilización de agricultores familiares con eje en el sauce, cuando la soja transgénica empezó a transponer la frontera agrícola tradicional y empezó a inundar todo el departamento de Canelones, como otros lugares del país. Siguió una movilización muy grande en la cuenca del Arroyo Carrasco, cuando en torno al predio donde yo estoy hubo intención de plantar 400 hectáreas de soja transgénica en pleno Montevideo Rural. Siguió luego en Palmita de Atlántida, donde el tambo Renacimiento y tres grandes estancias agrícolas ganaderas pasaron a ser soja transgénica, creando un conflicto muy duro porque las fumigaciones con los mosquitos tuvieron efectos muy importantes en muchos niños, vecinos, animales. Y si bien en ese momento solo se desarrolló movilización, luego, seis o siete años después, como suele pasar, la Junta Departamental de Canelones decretó medidas cautelares que implican que hoy en la cuenca era la laguna del Cisne, que abastece de agua potable a toda la costa de Oro, no se puede hacer agricultura convencional, tradicional, para poder bajar, como viene sucediendo, los niveles enormes de contaminación por fósforo. Y ahí está una de las bases de este proyecto, porque todos esos productores tenían que seguir con su manejo ganadero, con sus actividades clásicas y típicas, pero no había ni a nivel de la Facultad de Agronomía, ni a nivel de los institutos de investigación, ni a nivel de la extensión, recetas ni medidas para esta nueva situación, que es una situación generalizada y sin retorno, por algo hoy en el Parlamento Nacional. La Red de Agroecología, con su Plan Nacional de Agroecología, está presente y simboliza un nuevo escenario que tampoco tiene vuelta atrás. Esta es una de las fortalezas de este proyecto, porque es genuino, y todo lo que es genuino hace que haya mucha dedicación en seguir los objetivos y un compromiso muy importante de los productores. Por eso creo que este es uno de los puntos más fuertes del trabajo desarrollado que se hizo con un sistema de investigación participativo. Lo que más destacan los productores es esa fraternidad que se dio con instituciones de investigación, como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el PIM de la Universidad de la República, y docentes de la Facultad de Veterinaria, con los productores en un trabajo mancomunado, que dejó una experiencia muy fructífera. El otro punto de destaque, diría yo, que es esta articulación y el hecho de que Comisión Nacional Fomento Rural, organización de enorme historia en la agricultura familiar uruguaya, articula con una red de agroecología mucho más nueva, novel, pero que ha pretendido en esta articulación de mucho éxito aportar una forma de dar viabilidad a la agricultura ecológica de acuerdo a una visión particular que en términos de confianza y fraternidad se ha venido a desarrollar. Ya hice seis minutos, así que apuro, sin que me digan nada. Me quedan solo dos cositas, los desafíos para decir, pero los digo así, bien rápido. Lo que no pudimos perseverar en este proyecto, que nos quedó en el debe y más atrasado, todas las estrategias para control de parasitosis en ovinos, en donde se hicieron ya los primeros desarrollos con fitoterapia y homeopatía. Hay mucho por hacer. Y en segundo lugar, el tema, que es un poco un tema tabú, de que todos los que estamos en grupos ovinos de Comisión Nacional de Fomento Rural, sabemos que hay una punta de nuestra cadena y nuestro esfuerzo, que es la faena, que tiene que ser legalizada apropiadamente a nuestras condiciones. Todo este desarrollo enorme de los fondos rotatorios, si tuviéramos que proveer a frigoríficos, creo que muchos de ellos desaparecerían, porque lo esencial es que el esfuerzo realizado quede en manos de todas esas familias. Ahí tenemos un debe y es algo que nos llama a todos articuladamente a dar respuesta. Quedaría, está abierto este predio como los otros dos, porque hay toda una línea de base en términos reales, quiere decir, hay un punto de partida y hay un detalle posible de entregar de todo lo que se recopiló y todo lo que se va a ir midiendo año a año en cuanto a los efectos de este boacén. O sea, hay estudios de herbario, todas las especies que había, cómo van evolucionando año a año, cuáles son todas las muestras de copro parasitario, qué pasa a medida que el boacén avanza, en una cantidad de aspectos que son de gran utilidad y que yo considero muy importante. Agradezco y lamento, así me pasé mucho. No, por favor. Muchas gracias, Hugo. A pesar del tiempo, entiendo y conozco la experiencia, que es una síntesis muy grande de lo que hizo, porque él, como habrán visto, tocó muchísimos puntos que hacen a la experiencia, que es una experiencia que da muchas pistas y muchos apuntes para tomar y después vincularse. Así que queda disponible después para seguir conversando y después a través de las instituciones, por supuesto. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a dar paso a Matías Museli, que es técnico del Grupo de Productores Unidos de la Colonia Blanca Berreta, vinculada a la Sociedad de Fomento de Tala. El video que se vio en segundo lugar, que estaban los productores Eduardo Bentancur y Daniel Esteves. Así que, bueno, te pedimos también que tengas tu tiempo para contar los puntos fuertes y las mejoras a establecer en la experiencia. Bien. Bueno, muchas gracias. Primero voy a hacer una aclaración. En realidad yo fui técnico hasta principio de año. Hoy pasé para el otro lado del mostrador, como digo yo. Hoy trabajo en la DGDR, exclusivamente en el proyecto piloto de inclusión rural. Hernán me agarró afuera, ahora me dijo, contá vos lo que pasó. Así que no hay nada preparado. Si hay alguna cosa que me falte, pues si alguno quiere consultar, no hay ramo. La idea de lo... Creo que es una experiencia linda, bien típica de lo que es Canelones y se puede decir el sur de Florida también. Como ahí dijo Eduardo y Daniel en el video, son un grupo de 11 familias, que están todos ubicados en el kilómetro 70, 90 de la Ruta 7, en costas de Santa Lucía. Muy variados, porque hay dentro de esas 11 familias hay asalariados rurales, hay criadores de chancho, hay horticultores de invernáculo, horticultores de cielo abierto, hay ganaderos, hay queseros y hay lecheros. O sea, es productor de huevos. O sea, hay casi que todos los rubros están ahí en esos 3, 4 kilómetros de la redonda que contaban ellos. Surge que en la colonia queda ese campo colectivo, se hace el llamado ese campo colectivo, y bueno, como vecinos, como decían ellos ahí, conocidos de toda la vida, algunos de trabajar en alguna cosa en conjunto, deciden presentarse a ese campo. El campo tiene algunas características bastante particulares. Si bien son 400 hectáreas, como se dijo en el video, en realidad hay 80 que están río por medio, que son impenetrables. O sea, el monte total, o sea, lo que realmente usan son 320. Y a su vez de esas 320 en ciertas adversidades climáticas llega hasta o inundarse hasta un 60% del campo. Entonces, a las actividades que ellos pueden hacer a veces queda acotada en cuanto a mejoramiento, a pastura de lo que se puede hacer en el campo. Mismo en la parte de empotreramiento, y eso a veces tampoco se... hay zonas que no se pueden hacer. Pero bueno, ellos empezaron, se les adjudicó ese campo, y como se contó en el video, ellos hicieron una compra de colonización de vientres para iniciar. Siempre fue la idea, la idea principal de ellos fue hacer un rodeo conjunto de vacas de cría, por un tema de inversión, o no lo iban a hacer de un momento para el otro. Fueron buscando todas las posibilidades que tenían, y la primera fue a través de colonización, es el que compraron esas vacas que comentaban ellos. Después, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, y más exclusivamente a través del proyecto Piloto de Inclusión Rural, accedieron a más vientres. el arreglo del lugar de sede, vamos a decir, de encuentro, y en la parte de todo la que es reglamentación interna del grupo, que como ellos comentaron, si bien eran vecinos, se conocían de toda la vida, como grupo no habían funcionado nunca. Sí, siendo socio, en su mayoría, de la Sociedad de Fomento Rural de Tala, pero en conjunto no habían en ningún momento funcionado como grupo. Entonces, bueno, a través de ese proyecto BEPIR, empezaron un poco con la idea de cómo funcionar, cómo armar esos rodeos colectivos. Llegó, que yo siempre les digo, ellos siempre miraron hacia adentro, porque ellos estaba todo mal. A través del proyecto empezaron a haber nuevas experiencias y se dieron cuenta que a un año de haber iniciado la actividad en el campo de colonización, ya tenían un rodeo colectivo, que no es poca cosa. A través de eso pudieron visitar otras experiencias, hicieron un intercambio con Paisandú, con productores de Paisandú, donde fueron a ver experiencias allá y después los recibieron acá en Tala. Y bueno, siguieron un poco con el mismo proceso de trabajo, también a través de otro llamado, que fue el llamado de más ganadería de Carmen y Lana, de la DGDR. Ahí se presentaron, como decían ellos, proyectos en sus predios individuales, los que contaban con un predio individual y en el predio colectivo, que lo que principalmente hicieron fue en alguna infraestructura conjunta y en la compra de genética, compraron toros para ese rodeo colectivo. Y bueno, ya ahí trabajaron un poco bastante más organizado que en unos inicios, como decían hoy, a través del plan agropecuario. En realidad, en un principio yo llegué a ello a través de Santiago, de Santiago Lombardo, del plan, y después, bueno, quedaron un poco con Hernán trabajando, se hicieron una experiencia linda que todos los técnicos que realizaron trabajos, que realizaron proyectos a través de la Sociedad de Fomento Rural de Tala, nos pusimos de acuerdo, hicimos todas las capacitaciones en conjunto y una de las capacitaciones se hizo en el campo de ellos. Y bueno, ahí han seguido ese proceso de fortalecimiento y de crecimiento con la idea de a medida que puedan ir agrandando ese rodeo conjunto, ir pudiendo sacar lo de ellos. Y bueno, terminaron hoy en día en un proyecto de fortalecimiento organizacional en el cual van a pasar de ser un grupo informal de productores a pasar a ser un grupo formal con su personalidad jurídica, con todo lo que eso les vaya, les va a conllevar. Así, por ahí estaría el cuentito. Muchas gracias, Matías, por tu participación. Bueno, bienvenida María Eugenia Carriquiri, es técnica del grupo ganadero de la Sociedad de Fomento de Míguez. La presentación es el video que hicieron César y Ángela y está vinculado también al Instituto de Colonización en la Colonia Berro, en el tema de fondos rotatorios y la gestión colectiva de predios ganaderos. Así que lo dejamos con tu planteo, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tratando de enfocar esta experiencia justamente como esto que comentaba Joaquín, es una experiencia de gestión colectiva de tierra dentro del rubro ganadero para productores familiares. como aspectos fuertes o positivos de la experiencia que comentábamos con los productores cuando hicimos el video sirvió como oportunidad para hacer como todo un repaso de la historia. Es un grupo que sus inicios están ubicados hace 10 años atrás cuando se reactiva la Fomento y se empiezan a pensar formas para trabajar en la zona y en ese momento se trabaja en la Fomento por zonas de la Fomento y por rubros. El plan tomate, el plan de trigo, el plan y qué hacemos con la ganadería. Eso era como lo que comentaba César en el video. Y bueno, lo primero que surge de la Fomento es decir, un grupo. Para trabajar en la ganadería, en la Fomento generemos un grupo y empecemos a hablar de qué podemos hacer en grupo para la ganadería. Y en ese momento se empieza la gestión del fondo rotatorio. Como puntos positivos de la experiencia, el grupo repasaba lo que es la práctica de funcionamiento colectivo. La Fomento como punto de arranque del proceso, como marco que apoya y sostiene en el tiempo, no son exactamente los mismos los que están trabajando hoy. Algunos por diferentes motivos se retiraron, otros por diferentes motivos ingresaron al colectivo. Pero la Fomento siempre está ahí como marco de sostén del proceso y como resguardo de esa historia, de lo que se viene haciendo, de cómo empezó, de cuáles eran los objetivos iniciales. Eso también lo rescatamos bastante. El espacio del grupo como una práctica de funcionamiento colectivo. Se trata de un proceso de producción colectiva. Ya no es ponernos de acuerdo en cosas que, bueno, si hoy no nos pusimos de acuerdo, nos vamos para casa y dentro de un mes lo volvemos a hablar en la próxima reunión directiva. Hay ciclos biológicos, hay tiempos, hay decisiones que hay que tomar y entonces se van dando esas tensiones de que no es que yo pueda esperar dos meses para decidir si sembramos o no sembramos praderas, si destetamos o no destetamos los terneros, si vendemos o no. Entonces, hay veces que hay que discutirlo y hay que discutirlo y hay que buscar las mejores estrategias para que ese proceso se pueda dar de la forma más constructiva posible. Y eso es un proceso de aprendizaje. Eso se aprende haciéndolo y en estos 10 años de historia del grupo han ido aprendiendo lo que está bueno hacer y lo que capaz que no está bueno repetir. En cuanto a las dificultades que tuvieron y las cosas para fortalecer y trabajar... La pucha pasa rápido, se cruza. ¿Algo va a acelerar? Bueno, dentro de las dificultades que... Le pusieron algo. Dentro de las dificultades que tuvieron y que van quedando todavía escollos por sortear, digamos, toda la parte legal ha sido una gran pesadilla. O sea, colonización le entrega el campo en arrendamiento a la Fomento y cuando van al BPS a inscribirlo, la Fomento no podía inscribir un campo en BPS porque es sin fines de lucro. Y entonces, en Míguez nos decía la funcionaria de BPS que no se podía inscribir, el campo iba generando deuda, la Fomento perdió su certificado de estar al día al BPS porque tenía el campo pero no lo podía declarar. Fue un gran... Fue muy difícil. Esa etapa fueron casi dos años y ahí rescataban desde la Fomento lo que fue el apoyo de Comisión Nacional a la hora de poder acceder al BPS, al directorio. Tuvieron que ir a Montevideo. Es muy largo de contar. El relojito no me lo va a permitir. Pero fue... O sea, no está pensado... La estructura legal no está pensada para el funcionamiento en colectivo. Lo mismo pasa con la propiedad colectiva en rodeo. O sea, la Fomento resuelve institucionalmente y por un tema de transparencia que las vacas están a nombre de la Fomento. Cuando se resuelve en ventas es la Fomento la que emite la guía. Atrás de la guía tiene que hacer una carta a la DGI aclarando que no se quedó con ese dinero porque la Fomento no puede facturar y no... Es sin fines de lucro. Cada vez que se hace una venta hay que hacer todo ese detalle porque las estructuras legales no están pensadas para los colectivos. Esa es una de las dificultades que a veces uno piensa las ideas colectivas muy lindas y después cuando lo va a llevar a la práctica en especial en aspectos productivos tiene ese tipo de dificultades. Se resaltaba el tema de los apoyos recibidos del Estado el campo el fondo rotatorio para comprar las vacas o un proyecto más integrado para la construcción de las instalaciones con la contracara de lo que son los plazos. Muchas veces el fondo rotatorio llegó dos años después de que se pidió. Entonces ya la realidad era otra y ese tipo de cosas a veces cuestan pero a la vez es el capital con el que cuenta hoy el grupo y se generó a partir de los apoyos de las políticas públicas. Bueno y finalmente un comentario que surgió el día que hicimos la afirmación y que yo no lo quería dejar en el olvido que es que ellos siempre resaltan mucho en MIGES que es un grupo de familias que ellos van en familia a hacer los trabajos las tareas se toman las decisiones y participan fuerte las mujeres que yo observaba los videos y decía ¿por qué no se animan a hablar más? Porque están ahí están en las filmaciones están pero no hablan no agarran el micrófono y cuentan ¿no? como de repente se animó Ángela y bueno y yo me sigo preguntando por qué por ahí repaso muchas gracias María Eugenia muy claro bueno a continuación Jorge Reyes Jorge justo él mismo estuvo presentando también la experiencia en su campo del grupo San Francisco vinculado a la sociedad de fomento Ortiz y bueno el punto fuerte de Jorge en este caso sobre lo que se va a referir su experiencia de trabajo en grupo y un aspecto que tú lo mencionas por ahí y que me gustaría también que lo desarrolles un poco más es la ayuda a ti y a los demás en la toma de decisiones a través de trabajo en grupo decisiones de producción entre otras adelante bienvenido bueno agradezco a toda la invitación que hemos tenido los productores de llegar hasta acá y bueno vengo de la fomento Ortiz que fue la vamos a decir es la cabeza de los grupos esto que son entre gramos tres o cuatro grupos ahí y el grupo este que yo integro vienen desde la época del Pronadega después se terminó el Pronadega y los mismos técnicos siguieron con los grupos formados que hace ya tienen entre el Pronadega y ahora hay grupos que tienen 18 o 20 años y bueno todo va creciendo al grupo los años los años lo van llevando en experiencia bueno unos entran otros salen del grupo pero la mayoría son los que los que tienen inquietud en seguir y hacer algo progresar y vivir de otra manera se integran a los grupos y tienen que integrarse porque hoy en día como están las cosas se necesita un técnico se necesita saber muchas cosas que solo no se sabe bueno este grupo somos todos cada uno trabaja en su predio tiene su su este predio y trabaja vamos a decir todo en ganadería algunos hay que son productores de semilla que están vinculados a la fomento y bueno nos reunimos una vez por mes en distintas casas vamos visitamos el predio nos muestra lo que él está por hacer lo que ha hecho lo que los proyectos y bueno con el técnico él evalúa cómo va van consultados y ahí es digno de ver el progreso que hay en distintos establecimientos cómo se transforma a través de los años con mejoras de distintas cosas alambrados mejoras de campo natural el que puede hacer este algo de mejoramiento extensivo también y bueno hay gente que no deja de seguir pensando que si no seguimos produciendo mejor no acá no salimos bueno no salimos de la diaria no sacamos el sueldo para para sustituir bueno yo que sé con respecto a que si no hay una institución detrás de los grupos tampoco porque se necesita del ministerio no más que es un gran apoyo de de toda por toda la vamos a decir estos dineros que vienen a vamos a decir a resolver distintos problemas que hay de agua de yo que sé de la cosa que han pasado durante todos estos tiempos tampoco los productores chicos no pueden no pueden resolver con lo que producen dentro de un predio si no hay ayuda no resuelven y yo otra cosa de las que veo que lo veo en el grupo nuestro es que los jóvenes son de 50 para arriba los alrededores no hay gente joven que ya uno tenía 16 17 años y andaba en la actividad y no tenía más remedio porque era la escuela era lo que había y todos nos iniciamos con muy poco y algunos han tenido suerte y han crecido y yo no veo que la juventud hoy en día por el trabajo son contados contados y ese es un problema muy grave que tenemos que hay que todas las instituciones tienen que ayudar a salir de esto porque este país que es agropecuario y no hay vuelta que darle no sé qué va a ser en el futuro porque hay cosas que se hacen mecanizadas pero hay cosas que hay que hacer con el con el pienso diariamente y salir a hacer a cumplir un horario dentro del predio si no no vamos para adelante yo qué sé yo lo que veo en los grupos y la experiencia que me ha dado es esa que el el grupo integra el grupo se puede conseguir muchas cosas incluso comprar insumos la misma venta entre productores del mismo grupo o salir a otros grupos es la experiencia nuestra y siempre uno sabe tal fulano precisa tal cosa vos que tenés para vender esa es la experiencia que tenemos nosotros en nuestro grupo no sé si es lo que tengo para decir de la experiencia nuestra y ya digo los años son es lo que lo va formando el grupo bueno agradezco que me hayan escuchado Jorge muchísimas gracias aparte de destacar que Jorge es de los participantes que vino de más lejos pero ahora voy a nombrar a otros más otros que no son de la generación de Jorge sino más jovencitos de esta sala ahora los vamos a nombrar pero tú te viniste de muy lejos ahí está vino acompañado y armaron una delegación y se vinieron desde la Valleja la verdad que muy meritorio para poder estar en hora y además colaborar con estos aportes muchas gracias y bueno finalmente le vamos a pedir a Nuri Serpa Nuri es participante bueno otra dama en el panel y en las experiencias adelante del encuentro de lo vino y la granja vinculado también a la sociedad de fomento Bellavista y sociedad de fomento del rincón de Colorado y ellos tienen mucha experiencia en fomentar la producción ovina el tema de fondos rotatorios y bueno de eso nos va a contar un poco los mejores relatos que tengas y las cosas a mejorar así que desde ya muchas gracias Nuri bueno buenas tardes a todas de todos no es tan fácil estar de este lado es más lindo estar ahí bueno la verdad que nosotros estamos en la sociedad de fomento rincón del Colorado por allí por el 2015 veníamos trabajando y tratando de mejorar el fondo rotatorio vino de comisión nacional e INEA que venía un poquito desprolijo y la verdad que es una gran herramienta una gran herramienta para los pequeños productores y veíamos la necesidad y nos comentaban los productores que tenían necesidad de cursos y de manejo de ovinos entonces allí con Luis con un productor y cabañero de la zona y con Andrés Gansábal que siempre estuvo a la orden nosotros y nos apoyó un montón hicimos varias charlas con productores del departamento de canelones y bueno y ahí en esas charlas venían los productores y decían que tenían necesidades de mejorar el fondo rotatorio de comprar vientres del tema de los reproductores que a veces era muy difícil porque se hacían cruzamientos al no tener los reproductores eso se logró que INEA nos prestara a los reproductores para poder hacer un buen manejo con los fondos rotatorios y veíamos esa necesidad y por allí después partió esos fueron los principios por allá por el 2015 después hubo un llamado de la DGDR más ganadería carnilana y ahí entramos en un proyecto la Fomento no tenía técnicos estaba allí trabajando ya el técnico ingeniero Carlos Russi con la Sociedad de Fomento de Bellavista y lo llamamos a que nos acompañara en este proyecto y ahí empezamos los intercambios con la Sociedad de Fomento Bellavista y empezamos ese curso ahí a través de ese proyecto había un curso editado por el sur financiado por el INEFO y fue por 6, 7, 8 meses todos los meses nos juntábamos 40, 50 productores y ese intercambio con los productores fue buenísimo fue muy enriquecedor y veíamos la gran necesidad de cómo conseguir buenos vientres buenos reproductores porque si no le comprábamos al vecino y por ahí no teníamos una buena genética y en esas charlas entre mates y galletitas de descanso venían las conversaciones de esta necesidad de tener algo y bueno ahí comentábamos que nuestra Sociedad de Fomento es un lugar espectacular estamos aquí a un kilómetro es un predio espectacular un lugar muy bonito para hacer lo que se quisiera hacer y más esto en el último día del curso que veníamos en el ómnibus de allá de Cerro Colorado ahí Luis pidió la palabra que ya lo veníamos conversando de hacer una reunión y unirnos las dos sociedades de Fomento porque eso era lo mejor que habíamos logrado en esas charlas de que dos sociedades de Fomento nos uniéramos para trabajar en conjunto para la producción familiar que era lo que queríamos apoyar y ayudar a los productores chicos y bueno y todos los departamentos que en el ONU en Montevideo Rural eso fue el primer objetivo allí entre charlas y en el ONU quedamos que enseguida nos reuníamos a la semana veníamos haciéndolo mes a mes nos reunimos allí vino la gente de la Sociedad de Fomento de Bellavista a reunirse con nosotros en la Fomento al Rincón y ahí conformamos de nueve productores somos los integrantes del encuentro de lovino y la granja y ahí fueron empezamos las primeras ¿qué hacemos? ¿cómo empezamos? sin experiencias ninguna queríamos hacer algo no sabíamos bien cómo era había gente que tenía experiencias de Prado de Melilla y bueno queríamos algo así y queríamos incorporar el ovino a la granja y a la producción familiar bueno así fue que fuimos fomentando el encuentro el primer encuentro también sin rubros ninguno empezamos a golpear las puertas y allí están las instituciones que realmente que sin ellos no hubiésemos podido lograr lo que fue el primer encuentro la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería nos apoyó muchísimo la Intendencia con la Agencia de Desarrollo Rural con el Ingeniero Matías Carámbula se pusieron a la orden Iñan esta casa que estamos aquí al lado el señor Cayota nos apoyó muchísimo también así que bueno estamos súper súper agradecidos a esas instituciones que nos apoyaron y se logró el primer encuentro del ovino y la granja en febrero 2018 pero ahí no terminaba todo entonces dijimos bueno tenemos que seguir y ese objetivo del primer encuentro era apoyar y fomentar la producción ovina en el departamento canadero que venía siendo necesario el apoyo ahí se conversó de hacer el fondo rotatorio porque hay un fondo rotatorio de frisona milcha pero la gente algunos decían queremos otras criar otras razas y ahí fue que fomentamos hacer otro fondo rotatorio del encuentro del ovino y la granja y bueno eso fue lo que se comentó allí en el video que bueno contaron más o menos todo lo que pasó este con el segundo encuentro ya se está entregando el fondo rotatorio y eso es capaz que una de las faltas de que le pudimos entregar a dos productores bueno porque eran los fondos que teníamos pero para este año para el tercer encuentro ya estamos trabajando están abiertas las inscripciones para todos los productores en este caso hacemos un hincapié en que ya que hay tantos productores de todo el departamento de que los fomenten a toda la sociedad de fomento de todos los productores que quieran inscribirse para esos fondos rotatorios del encuentro están los teléfonos para la inscripción esto se hace una selección muy insactiva del productor el tema de las pasturas alambrado se le hace un seguimiento de los ovinos que se les entrega y bueno esos son un poco los grandes desafíos que tenemos por delante y bueno después uno de los objetivos buenísimo que tengo que la verdad que hemos logrado esos dos encuentros del ovino fue la genética no todos eran MO los animales que venían allí que eran reproductores y vientres pero la verdad que la calidad en los animales dicho por expertos era de primerísimo nivel y eso fue lo que nos alegra de poder lograr eso y de que hay buena genética en el departamento y los intercambios con los productores era buenísimo y también se logró apoyar a toda la sociedad de fomento con la artesanía vinieron mucha gente a exponer diferentes cosas de su sociedad de fomento y bueno esos son los logros de este encuentro a lovinos y la granja muchísimas gracias Nuris bueno gracias por el esfuerzo para sintetizar la historia que es un pantallazo para poder intercambiar ahora con los objetivos del día de hoy están nuestras compañeras y compañeros de carne y lana y producción familiar que están recibiendo preguntas vamos a comenzar por ahí las preguntas si hay algo que completar después lo intercambiamos directamente bueno empiezo con la primera pregunta es para Reyes es ¿por qué los productores no se agrupan más y qué debería hacer las instituciones para aumentar el número de grupos? y no se agrupan más según su punto de vista allá por lo menos a la institución hay cuatro grupos más o menos son unas 40 personas más o menos hay un grupo bueno que ahora ya quedó medio porque seguro se van retirando y hay gente que no es del rubro y de repente dice bueno no esto no me da y se abre porque tiene otra entrada el que tiene que seguir luchando y peleando la diaria mente es el productor que es productor neto de que vive del campo y de la tierra pero no ahí en la zona sí tendrían que haber mucho más pero es que no sé dónde está pero eso pasa en todo porque distintas reuniones el plan agropecuario vamos a decir invita a una reunión de pastura lo que sea y son siempre los mismos productores los que van a escuchar ahí no 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 nadie si un veterinario hace una charla o un vamos a decir un un laboratorio por un problema que está en todo el país que es la garrapata son muy pocos los que van todos van y después a lo que le escuchan al vecino y nadie yo que sé nadie quiere experimentar me parece lo que yo que sé o no hay inquietudes la gente yo que sé yo les digo algunos y como que quedan ahí pero no forman grupo y siempre esperan por otros que lo ahora hay cosas que de repente los estimula a veces cuando hay algún dinero por de por medio ahí se estimulan y se hacen presente y van y pero está no 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 quiero con esto herir a nadie pero pero lo veo yo eso que eso es estimulativo este no sé si si pero no es así continuamos contigo Reyes este por qué pensás tú que este los jóvenes no participan y no sé no es hoy hay otra etapa en la juventud muy distinta a la que tenía uno la visión de uno era yo que sé se trabajaba se trabajaba y todos estábamos en la tierra cuánta gente había vinculado a la producción agropecuaria hace 35 40 años cuánto ha disminuido eso cuántas familias se criaban y todos dependían de la de la tierra y hoy en día están en otra y yo que sé pienso que va por ahí y hay otras facilidades hay ha entrado otras yo que sé en los estudios y todo a no ser el que va estudia puede llegar a estudiar ingeniería pero todos ingenieros no van a ser agrónomos veterinarios que los vincula a la tierra pero los demás yo que sé el que entra en un yo que sé a prepararse en otros no la tierra queda de lado y yo conozco muchachos hijos de productores ni hablar la tierra no se van para otro lado no sé esa parte no sé y creo que nadie la contesta me parece este yo no no sé lo que pasa que en el campo es un hay que hay que pelear todos los días y seguro es poco el dinero que se gana no es mucho y de repente hay otras cosas que los estimula más y por ahí no va seguro no sé es lo que te puedo decir o lo que les puedo decir a todo lo que veo yo mi visión bueno muchas gracias esto es para Carriquiri ¿cuál es la metodología de trabajo que los técnicos tienen que seguir para poder implementar este tipo de experiencia y obtener impactos? Chan los técnicos tendemos a pedir una metodología que por favor nos simplifique la operativa a la hora de trabajar con productores en especial porque además muchas veces trabajamos solos con los grupos solo con el grupo suena incoherente pero en realidad el técnico tiene un rol a cumplir en el grupo que en determinados momentos lo separa un poco de ese colectivo y tiene que tener esa perspectiva yo creo que no hay una metodología creo que los diferentes grupos tienen diferentes dinámicas y le piden diferentes cosas al técnico hay grupos que quieren que el técnico cumpla un rol claramente productivo y nada más y no te metas en la organización del grupo que es problema nuestro y es muy sano hay otros técnicos que pretenden que sea el técnico el que paute la dinámica del grupo ayudanos a decidir esto prepara esta reunión decimos esto que después te vas decilo tú porque vos después te vas y nosotros quedamos acá conviviendo entonces tiramos la bomba y después vemos qué pasa son situaciones que se dan en el trabajo con los grupos que el técnico tiene que buscar herramientas para lidiar con ellas lo que yo creo que sí es fundamental en términos metodológicos es el diálogo y la escucha a veces no escuchamos lo que el otro nos está diciendo sino lo que nosotros ya traemos en la cabeza entonces el entender qué es lo que el grupo necesita qué es lo que el técnico quiere trabajar con el grupo y desde ahí lograr acuerdos de trabajo para mí es como una estrategia fundamental para poder trabajar con un grupo y que eso funcione por un periodo determinado hasta que se logre lo que se está buscando bien muchas gracias ahora llega otra pregunta que se ve que está fuerte el tema de los jóvenes y es si que le doy a ustedes quien quiera contestarla es si se le da la oportunidad a los jóvenes y se les escucha a ellos para participar en estos eventos una vez en un grupo un productor dijo nosotros queremos que los jóvenes vengan que vengan a hacer lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros les decimos que tienen que hacer muchas gracias muchas gracias vamos a aprovechar también porque hablando de jóvenes pueden ahí observar que tenemos una delegación que se vino desde guichón especialmente para la jornada de hoy son estudiantes de bachillerato de UTU y además fue muy muy interesante lo que pasó porque justo les comenté que podían retirar revistas si querían de Iña y justo coincide que el número actual que estamos difundiendo de la revista una compañera de las que está participando dijo que ella estaba participando de un artículo de los de la revista que es la experiencia del Morte del Quehuay y bueno participaron como colaboración en la investigación o sea que les quería proponer un aplauso para este grupo así que bueno una muestra de la gente joven integrada a la educación y al trabajo y a la investigación también bueno nos puede quedar después en el momento donde ya estemos haciendo un balance final algún intercambio más dirigido a los comentarios de ustedes lo que le vamos a pedir por un tema de tiempo es poder avanzar con el cronograma para dar paso al panel institucional un fuerte aplauso para la experiencia gracias gracias gracias